A mí me gusta, compay, a mí me gusta, compay, vivir aquí donde vivo Sé que de todo no hay y me quejo a veces, caray, pero a pesar de todo eso aquí tengo causa y motivo Y yo prefiero lo que en otro es duda que andar cual pájaro perdido A mí me gusta, compay, a mí me gusta, compay, también darme mi vueltecita Traer algún regalito y compartiendo con un traguito hablar de todo lo que veo Pero volver porque en otro patio yo extraño del mío hasta lo más feo Pero volver porque en otro patio yo extraño del mío hasta lo más feo Pa' no hacerte largo el cuento, pa' que tú veas que no es invento Vamos pa' la calle a la hora que tú quieras, siéntate en un parque, conversa con cualquiera Lo mismo de pelotas que de las clonaciones, el lío del transporte, pronóstico y sillones El precio del petróleo, el bache de la esquina, dónde está la vilada Y qué buena está Cristina, eso a mí me gusta, compay Yo sé que de todo, de todo no hay, pero A mí me gusta, compay Pasar con tumbas siete por La Habana y ya, guajay A mí me gusta, compay Tomarme con los socios unos traguitos de cubay A mí me gusta, compay Pa' no hacerte largo el cuento, pa' que tú veas que no es invento Vamos pa' la calle a la hora que tú quieras, siéntate en un parque, conversa con cualquiera Lo mismo de pelotas que de las clonaciones, el lío del transporte, pronóstico y sillones El precio del petróleo, el bache de la esquina, dónde está la vilada Y qué buena está Cristina, eso a mí me gusta, compay Yo sé que de todo, de todo no hay, pero A mí me gusta, compay Como la tierra mía, yo creo que no hay A mí me gusta, compay Igual me gustaría una semanita por Hawái A mí me gusta, compay No es para nada malo, es para saber qué es lo que hay A mí me gusta, compay Una yuca con ojito, cuerpo asado y con grío oriental A mí me gusta, compay Explícame, niño, por qué es que a ti también te gusta, compay A mí me gusta, compay A mí me gusta, compay Música Música Música